¿Qué es la sensibilización? Bueno, en el mundo del arte, lo primero es la sensibilización. Sensibilizarse con los objetos, que le llama la atención a uno, con el entorno, con las imágenes. Yo veía pintar, casi que mi entorno fue de artistas. Y los veía pintar y yo creí que yo podía manipular también un objeto y que podía dibujar y que podía crear alguna imagen. Y empecé a hacer gestos con los lápices y llegué a ser buen dibujante. De niño llegué a ser buen dibujante. En la escuela era bueno dibujando y creo que le presté más atención al dibujo que a otras cosas, que a otras materias. Eso se fue desarrollando. Con el dibujo viene el deseo de poner color. Después de que uno pone color, ya lo que hace es crear imágenes. Imágenes que no dicen nada. Porque es lo que hace uno cuando está empezando en el mundo de la pintura. Cuando se da uno cuenta de que con esas imágenes se puede hablar, que se puede contar cosas, que se puede crear un lenguaje, entonces me interesé mucho por una cantidad de elementos que tiene la pintura y por ahí empezó más o menos la inquietud con el arte. Bueno, cuando empezó la experimentación con el color, uno casi que por genética tiene tendencias a algo. Alguien decía por ahí que hasta el gusto es genético y creo que el azul en mí o el rojo fueron genéticos. Me gustaron, desde el principio me gustaron. Y las manchas, fui muy inquieto con las texturas y aprendí que una buena obra de arte tiene que tener muchos elementos. Que deben de tener buen dibujo, diseño, contrastes, texturas. Deben tener puntos focales, deben tener concepto, deben tener una cantidad de elementos que son los que armonizan una obra. Yo me inquieté mucho con las manchas y me inquieté mucho con el color y el color que más me gustaba era ese. Y las manchas las creaban el color cuando corría impulsado por las brochas. Y me gustó el camino que seguían los chorreados o el color que se desplazaba. Yo lo seguía y lo dejaba, no lo movía. Lo dejaba que creara efectos. Y me gustó y la seguí utilizando. Sí, porque yo empecé pintando acuarela y la acuarela es libertad, es soltura. En una buena acuarela se trabaja casi que con rabia. Tiene que soltar el pincel, no puede retocar. Tiene que ser muy expresivo y muy emocional. Y el acrílico tiene cierto parentesco con la acuarela por la manera como se maneja. El acrílico es igual, el medium es el agua, con el agua se crean movimientos y es como una expresión de libertad. Cuando se pinta con acuarela o cuando se pinta con acrílico, es como encontrar una manera de liberarse de tensiones, de aprehensiones, de cosas que inhiben. Y cuando la utilizas y estás solo, y estás con una buena compañía como es la música, y cuando lo que estás pintando está acompañado con un buen cuento, se encuentra el placer de pintar. Y de pintar con esa soltura y con lo que vos me comentabas, de esa libertad que tiene la mancha y el agua cuando se desplaza. Bueno, el cuento de la transhumancia es muy viejo, es antiguo. Yo empecé leyendo mucho sobre el hombre que era peripatético, caminante, como el hombre de la revolución agrícola hace 10.000 años. Y estudiaba mucho el cuento de las tribus caminantes, que eran grupos de 80, 90 o 100 hombres, y caminaban y caminaban y caminaban y eran incansables. Pero eso se fue volviendo como una costumbre de seguir esos movimientos de los seres humanos, no solamente porque querían caminar, sino porque se obligaban a caminar. Eso ocurrió desde la diáspora judía, cuando los judíos salían y salían perseguidos, amenazados de muerte. Y eso hacía una cadena interminable. Después, hoy en día, nosotros observamos el mundo y el mundo entero es de caminantes, y el mundo entero es de desplazados, de transhumantes. Y uno se pone a observarlos porque ellos están siempre tocándolo a uno. Ellos, por donde uno está, pasan. Y concluyo yo que uno debe llegar como a un punto donde debe cambiar la base social de la percepción cuando ve el caminante que camina porque le gusta caminar el mochilero o el caminante que viaja porque es desplazado, porque es desterrado. Y que cuando camina al lado de uno y uno está en un momento de opulencia y de comodidad, le estorba. Por eso digo yo que hay que cambiar esa percepción, porque a nosotros nos molesta el que camina al lado nuestro y que de pronto está tocando un poquitico nuestra tranquilidad. y es porque nosotros no asimilamos y no digerimos esa impresión que crea el que camina con una necesidad y que no somos capaces de sensibilizarnos y preguntarnos ese que va caminando, que ya ni zapatos tiene, que lleva días y meses y años caminando, buscando un destino y no lo encuentra. Si nosotros nos socializamos con él, pues de pronto comprendemos más nuestro entorno y nos comprendemos a nosotros mismos. Por eso, cuando yo veo El Caminante, pienso mucho en Eduardo Galeano cuando decía que todos somos más o menos trashumantes, que todos somos más o menos migrantes, porque siempre estamos buscando el regreso a casa. Todos hemos ido de una u otra forma desplazados. Siempre hemos tenido ese gesto de la vida desplazándonos. Uno sale y la vida le hace morisquetas a uno y eso hace que uno se comporte de una manera diferente. Y todos queremos tener nuevas experiencias y cuando queremos tener nuevas experiencias, muchas veces necesitamos espacios diferentes y movernos de una manera casi que una exigencia funcional de salir adelante con lo que uno quiere resolver. Por eso yo creo que todos, todos de alguna manera hemos sido desplazados. Yo me siento desplazado muchas veces. Y cuando veo los grupos, no solamente en nuestra tierra, en cualquier país del mundo, veo uno comunidades enteras desplazadas en medio de necesidades o comunidades desplazándose ya como regreso a casa. Se da cuenta uno de que es un gesto social, es un movimiento cultural que se va generando de nuevo y que va moviendo generaciones anteriores o generaciones viejas o va cambiando culturas, se van cambiando las costumbres porque una cultura que se desplaza a distancias enormes inmediatamente casi que por exigencia funcional cambia de costumbres. La cultura se vuelve otra, se transforma, se modifica. Eso hay que entenderlo, comprenderlo y contarlo para que la gente se dé cuenta de que es un problema y que a la vez es una solución. La cultura se vuelve otra, se va forcément en la cultura. ¡Gracias!